Lamento el tiempo perdido Escuchando llegar al vacío Dejando llorar a ese niño Que sigue luchando conmigo Perdono los abrazos rotos Que solo esperaban favores Amantes y amigos En monocromías Cuando yo siempre vi colores Solo quiero entender mi realidad Me hacerme en mis brazos despacio Bailando hasta que llegue al mar Quiero saber si estaré Quiero saber si estarán Quiero que lean mis labios Aunque no deba contestar La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Solo quiero estar en calma, sonreír sin que haga falta Lucidez siendo inconsciente, seis claveles en mi cama La, 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 la Seis claveles, seis claveles La, 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 la Hey, 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 hey